Bienvenidos a un nuevo video de Entérate. La industria del cine cada vez nos sorprende con nuevos estrenos. El último éxito de taquilla de Disney está generando titulares por todos lados. Según se cuenta, algunas escenas de la película Los Increíbles 2 podrían generar convulsiones en personas que sufren de epilepsia. Estos y otros datos curiosos conoceremos en este nuevo video de Entérate. Así que bienvenidos al show. Será la vigésima película producida por la compañía Pixar. Se estrenó el 15 de junio, aunque originalmente se dijo que la fecha de estreno sería recién el 21 de junio del 2019. Pero su estreno se adelantó para este año. Una increíble familia. Nadie mejor que esta familia integrada por Bob, Helen, Dash, Violeta y el pequeño y aparentemente inofensivo Jack Jack. Para enfrentarse a una trama llena de obstáculos y retos que después de algún tiempo reaparecen en la pantalla grande. Sin duda los fanáticos de Los Increíbles han esperado por largo tiempo la secuela inspirada en los años 50. Este largometraje tiene una fuerte influencia de los años 50, tanto por la arquitectura, autos y personajes mismos. Una idea que no está tan lejos del vestuario. El diseñador de producción, Ralph Eggleston, dijo, Este es el futuro retro que nunca llegó. Un deseo que se pudo hacer realidad en la pantalla. Los poderes de Jack Jack. La familia no sabe de esos poderes, pero ya conocen varios de los poderes del bebé más juguetón de Pixar. El pequeño Jack Jack. Según el encargado de efectos especiales, Bill Watrell, comentó que muchos de los poderes del pequeño superherue fueron realizados con los efectos disponibles de la productora. Pero la tarea más complicada que se tuvo que enfrentar el equipo fue que el pequeño Jack Jack se vea como un bebé, aunque se convirtiera en un pequeño bebé monstruo de fuego. El compositor original de la banda sonora retornó a Los Increíbles. El compositor Michael Yachino retornó a Los Increíbles para realizar la música de la segunda parte. El director Brad Bird dijo, Pero también sabías que Edna Moda, la diseñadora encargada de crear los trajes de los superhéroes en la película, es parte de algunos de los carteles que se han colocado en Nueva York para dar promoción a la película, coincidiendo con la semana de la moda. En esta nueva secuela su voz cambiará, ya que la actriz que la doblaba en español, Emma Penela, falleció en agosto del año 2007. La ciudad donde vive la familia Parr se llama Metrovill, en tributo a Superman, ya que combina los nombres de Metrópolis y Smallville. Similitudes con Los Cuatro Fantásticos Aunque Los Increíbles está protagonizada por una familia, al mismo tiempo es una parodia del género, como las semejanzas con algunas películas, especialmente con Los Cuatro Fantásticos, son mucho más que evidentes. ¿Y qué hay de las voces en español? Para la alegría de muchos fanáticos, los actores de doblaje originales retornarán para los personajes principales, Víctor Trujillo, como Bob Farr, Consuelo Duval, como Helen Parr, Leila Rangel, como Violeta y Darío. Con 180 millones de dólares recaudados en tan solo un fin de semana, Los Increíbles 2 se ha convertido en el mejor estreno de la historia de las películas de animación, pero su estreno no ha estado libre de incidencias. Disney tuvo que pedir a los cines que emitieran una advertencia sobre algunos posibles ataques epilépticos, esto en referencia a una secuencia con luces intermitentes de Los Increíbles 2, que podría afectar a los clientes susceptibles a la epilepsia fotosensible u otras fotosensibilidades. Y por último y no menos importante, en la primera película de Los Increíbles, la camioneta de Pizza Planet aparece en menos de un segundo, cuando Los Increíbles caen con la camioneta de Los Malhechores. Si te gustó el video, no olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal. Recuerda que lanzamos videos de temas variados, deporte, cine, mundo curioso y mucho más. Para ver más contenido, no olvides de activar la campanita de notificaciones, así sabrás cuando haya video nuevo. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. Hasta pronto.